7 y 42 de la noche, nosotros continuamos en vivo para todos ustedes aquí en Noticias Globo, Visión Espectáculos, también saludar a toda nuestra gente que se conecta a través de nuestro Instagram Live, por supuesto, de arrobaespectáculos-bebé. Les mandamos a todos un besito por acá, a toda nuestra gente que está conectada. Ahora vamos a conocer cómo va la preparación de los candidatos y candidatas al Miss Supranational Venezuela 2022 y Mr. Supranational también Venezuela 2022, sus clases de oratoria, pasarela, gimnasio, todos los detalles en nuestra sección Belleza a 360 con Valentina Sánchez. Muchas gracias Gaby, feliz viernes y bienvenidos a Belleza 360. Yo soy Valentina Sánchez Tribela y hoy quiero contarles un poco más sobre lo que ha sido esta semana de preparación de nuestros candidatos rumbo al Miss y al Mr. Supranational Venezuela 2022. Por un lado, nuestras Misses continuaron con sus clases de maquillaje y de estilismo, donde aprendieron sobre tendencias, colores y los estilos que más le favorecen a cada una de ellas. Además de, por supuesto, el posicionamiento de las pestañas postizas, que déjenme decirles, es una habilidad un poco difícil de dominar, y esto lo digo por experiencia, pero vamos a ver qué tal le fue en su clase. Bueno, estamos aquí en la dinámica de las clases de maquillaje de las niñas y hay que tomar en cuenta de que nosotros no estamos preparando ni formando maquilladoras. Estamos tratando de ver cómo ellas, qué capacidad tienen ellas de arreglarse, tomando en cuenta los tiempos, cómo ellas se automaquillan, porque queremos potenciar eso que ya ellas tienen y ayudarlas a usar la técnica más simple para que ellas se les haga mucho más fácil a cualquiera de las que están acá cuando les toque viajar a Polonia. Hoy nos fue buenísimo en la clase de maquillaje, pues estamos aprendiendo con el mejor en el sector que es el profesor Andrew, es una persona muy receptiva y nos está ayudando a perfeccionar nuestras técnicas y las cosas que ya nos hacíamos mal, que tal vez nosotras pensábamos que nos quedaban bien, por ejemplo, pero en realidad no van acorde a nuestro tipo de rostro. Hoy hemos aprendido mucho más acerca de cómo aplicarnos el concealer, las cejas, las pestañas y sobre todo cómo aprendernos a maquillar en poco tiempo. Estamos saliendo de las clases de automaquillaje con el profesor Andrew y la verdad es que me siento súper emocionada y súper contenta porque ya se están viendo los resultados. El día lunes tuvimos lo que fue la primera clase y hoy la segunda clase y de verdad que emprendimos a usar un poquito más las sombras, a colocar el iluminador en el sitio correcto y la próxima clase estaremos aprendiendo cómo colocarnos las pestañas postizas que me parece fundamental porque eso nos da mucho impacto visual. Más que las técnicas he aprendido la destreza de maquillarme en un tiempo en específico y no hay nada mejor que eso ya que nos están preparando para el concurso internacional y debemos tener un tiempo específico. De hecho, aún siento que me falta muchísimo aprender porque no puedo perfeccionar absolutamente todo en una semana, pero sé que lograré todo lo que me están enseñando y ponerlo en práctica. Además, tanto las mises como los mises continuan con la preparación en el área de oratoria, donde el profesor Miguel Zambrano les brindó herramientas increíbles para manejar el miedo escénico y lograr brillar en cada una de sus evaluaciones, entrevistas y por supuesto la gran noche final. Bueno, por acá seguimos en la preparación del Miss Supranational. Estoy súper contento porque de verdad ha sido una experiencia maravillosa. Ya llevamos dos clases. La primera justamente hablábamos de la seguridad, que es tan importante el momento de vendernos, el momento de conectar, el momento de persuadir, sobre todo en este mundo de relaciones públicas. Pues sencillamente si estamos seguros y convencidos de lo que decimos, vamos a tener más oportunidades. Hoy hablamos del miedo escénico. Por supuesto, una vez que tú eres capaz de dominar esa emoción que es tan compleja y que de alguna forma te inhibe y te cohibe, pues ya todo lo demás es más sencillo. En las clases de oratoria me encantaría seguir aprendiendo de cómo seguir desenvolviendo hacia las cámaras, poder hablar mejor y también en las clases de inglés, que me parece sumamente importante. Las técnicas, una de las más importantes es la importancia de poder persuadir, ¿ok? De poder impresionar, de poder captar el público que creemos, que queremos que nos apoye en este concurso y de verdad que eso es un material muy importante. Y cada una de las técnicas que nos dan es para mejorar, para vernos mejor ante las cámaras, ante todo el público y de verdad estoy muy agradecida con la organización porque ha sido estupendo. Todo lo que he aprendido durante poco tiempo, apenas esta semana, hemos arrancado full con las actividades y se ha demostrado que la organización tiene los profesionales adecuados para toda esta experiencia. La clase con el profesor Miguel Zambrano de verdad que han sido bastante nutritivas, ya que él busca en el Mister Supranacional Venezuela tener un candidato que sea bastante espontáneo, que sea auténtico, que sea genuino, porque eso es lo que está vendiendo ahorita acá en los concertamentos de belleza. Señoras y señores, estos jóvenes ya sacaron las garras y cada día nos están demostrando por qué cada uno de ellos quiere ser el ganador de esta edición. Esto fue todo por hoy en Belleza 360. Yo soy Valentina Sánchez Tribela y si ustedes en casa quieren ser los primeros en enterarse sobre todo lo relacionado con el Supranacional Venezuela 2022, no duden en seguirme a través de las redes sociales como Valentina Sánchez Tribela. Gaby, de vuelta contigo. ¡Ay, ay, ay! Esto se está poniendo caliente en la competencia apenas inicia y ya los candidatos tienen esas pilas bien puestas para darlo todo durante la noche final que recuerda en la cita es este 9 de junio a través de las pantallas de Globovisión. Con esto nos toca realizar una breve pausa comercial. Al regreso aquí en el estudio tendremos a la cantante Mari MT quien nos contará todos sus proyectos para este 2022. Arroba Globovisión y arroba espectáculos guión bajo GV. ¡Ya venimos!